Saludos querido pueblo ecuatoriano, primero solidarizándome con la situación actual que sufren los pacientes de diálisis. Lamentablemente las imprecisiones y desaciertos de este gobierno actual no dan tregua. La educación, seguridad y la salud es algo con lo que no se puede negociar. Este servicio público empezó en nuestro gobierno, porque el acceso a diálisis es la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cómo es posible que lo suspendan? ¿Acaso no tienen alma? Los pacientes renales van a morir y todas las autoridades van a ser cómplices. ¡Escúchame, por favor! ¡Escúchame! ¡Aquí! ¡A no le dejen, por ahí! ¡A lo que ha llegado, robó! ¡A lo que ha llegado, no bora! ¡Lieven el mando! 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 Se les adeudan 13 meses entrando al 14. Ya los proveedores no quieren dar los insumos. ¿Qué van a esperar? ¡Muertes masivas! Estamos como la pandemia. Por favor, señor Daniel Novoa, conduélase de estas personas que no tienen recursos. Esto no puede seguir así, compañeritos. Pido fuerza y fe. Pronto juntos recuperaremos la patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!